Bueno, en este vídeo práctico lo que vamos a hacer es medir algunas cosas que ya hemos explicado en el teórico, pero que no está de más verlas acá, por una simple cuestión de corroboración. El primer circuito que vamos a ver en el práctico es muy sencillo, simplemente se trata de utilizar un transistor del tipo bipolar, del tipo por ejemplo en este caso NPN, como diodo. Acá por ejemplo, en este caso, tenemos un transistor NPN en el cual el colector está unido a la base, por lo tanto sabemos que el voltaje base emisor en transitor es aproximadamente 0.7 volt y como el colector está unido a la base, por lo tanto en este caso el voltaje entre el colector y emisor, digamos, va a ser igual al voltaje base emisor. O sea, en este caso el voltaje base emisor es igual al voltaje entre el colector y emisor. Y esto es aproximadamente igual a 0.7 volt. ¿Qué sentido tiene hacer esto? Bueno, con componentes discretos no sirve de mucho, pero el fabricante lo utiliza mucho a nivel de circuitos integrados por la simple razón de que dentro de un circuito integrado cada vez que necesita un pequeño diodo de silicio, en lugar de tener que hacer una matriz específica para los diodos de silicio, utiliza la misma matriz de un transistor, pero simplemente conecta la base con el colector y ahí obtiene un pequeño diodo de silicio. Esto es muy frecuente dentro de los circuitos integrados analógicos. Uno puede revisar las hojas de datos de distintos circuitos integrados y distintos fabricantes y vamos a ver que la mayoría utilizan la misma técnica. Entonces ahora, para seguir con esto, vamos a darle una pequeña mirada a ese circuito y después explicamos un par de circuitos más. Acá en este caso tenemos la misma plaqueta que utilizamos anteriormente y en este caso el circuito del cual se trata es este. Acá, este transistor que está acá, tiene unido la base que es este terminal con el colector que es el de la punta y acá tiene una pequeña resistencia de un K conecta del positivo. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es conectar el positivo de 12 volt, vamos a verificar ahora la tensión acá y vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos el tester, acá tenemos la tensión de 12 volt, como vemos 11.24 aproximadamente y acá de este lado vemos, ponemos la punta roja del tester en el terminal de la base y nos da una tensión de 0.68 volt, cambiamos a la otra punta del transistor a la que sería el colector y como por el lado de abajo están unidos tenemos lo mismo 0.68 volt. Quiere decir que acá el efecto de este transistor fue lograr un pequeño diodo de silicio con una capacidad de corriente igual a lo que vendría siendo la máxima corriente del colector del transistor. Y un voltaje a través de polarización directa del transistor igual a lo que viene siendo el voltaje base emisor del transistor. Ahora vamos a explicar otro circuito más, bien sencillo, que es este. Vamos a empezar por este circuito de la punta que es más sencillo. Acá nosotros tenemos una configuración aparentemente bastante extraña, en este caso simplemente lo que hemos hecho, hemos utilizado un transistor, por ejemplo en este caso NPN, siempre hay que tener en cuenta que se puede hacer lo mismo con un PNP, eso no hay dificultad ninguna y en este caso cortamos el circuito del colector del transistor, o sea no lo utilizamos y estamos utilizando en este caso la juntura base emisor del transistor con polarización inversa. ¿Por qué? Porque como es un transistor NPN, estamos conectando el transistor hacia el lado de la fuente de alimentación BCC y la base a masa. Por lo tanto acá, sobre esta juntura, hay polarización inversa. ¿Cuál es el resultado? Aquí va a aparecer un cierto voltaje con esta polaridad, que es un voltaje base emisor de polarización inversa, pero que va a tener un valor similar al de un diosener. Nosotros en el manual de un transistor podemos buscar cuánto es el voltaje de ruptura entre base y emisor de un transistor con el colector abierto. Nosotros podemos buscar este voltaje, que es el voltaje de ruptura entre base y emisor de un transistor con el colector abierto, y vamos a ver que este voltaje típicamente está más o menos desde 3 hasta 15 volts aproximadamente, en la mayoría de los transistores. Según sea el valor de este voltaje, es el zener que estamos obteniendo acá. O sea que este circuito acá es lo mismo que vamos a lograr esto, que es un pequeño diodo zener, digamos, puesto de esta manera. Donde este sería el terminal del emisor del transistor, y este sería el terminal de la base. O sea, en este caso la juntura base emisor de polarización en forma inversa, se va a comportar como un diodo zener, cuyo valor zener va a ser igual al voltaje de ruptura inversa del transistor. Esto yo no lo implementé solo en esta placa, pero sí lo utilicé en este otro circuito que está acá. Este segundo circuito es interesante, acá yo en lugar del diodo zener utilicé esta configuración, o sea un transistor, digamos, el colector abierto con polarización inversa entre emisor y base, y a la vez esto lo conecté a la base del transistor. De acá en adelante, en el resto del análisis, vamos a hacer de cuenta que esto ya no es un transistor conectado de esta manera, sino que simplemente es un diodo zener. ¿Cuál es el resultado? Bueno, la tensión de salida en este punto, como ya hemos visto en el teórico, B0, acá B0 va a ser igual a el voltaje B0z del diodo zener, más el voltaje base emisor del transistor. B0z más el voltaje base emisor del transistor. O sea, la tensión entre colector y emisor, si analizamos el circuito por el lado de la base, tenemos S igual a B0z más el voltaje base emisor. Por lo tanto, la tensión de salida va a ser esta. ¿Qué es lo que hemos logrado nosotros con este circuito? Muy sencillo, lo que hemos logrado es un zener de alta potencia. A este circuito se le llama típicamente regulador en derivación. En derivación significa en paralelo. Y no es ni más ni menos que lograr un diodo zener de alta potencia. ¿Por qué? Porque nosotros utilizando un pequeño diodo zener, por ejemplo, de medio watt, podemos, utilizando un transistor grande de potencia, obtener un voltaje de zener bastante elevado, ¿está? Y con una capacidad de corriente bastante alta. Vamos al circuito directamente para ver de qué se trata. Acá vamos a ubicar la plaquetita, ¿ya? Y aquí vamos a ubicar, digamos, el tester. El circuito al que hacemos referencia es este que está acá. Acá yo puse el transistor con un pequeño disipador, que hasta está corto, este transistor calienta bastante. El transistor que estoy utilizando en este caso es un C2073 como transistor de potencia. Y este que está acá, que a ver si se logra ver, ven que no tiene la cápsula de un diodo como este, por ejemplo, ni mucho menos. Esto se nota claramente que es un transistor al cual se le ha cortado el terminal de colector. Yo lo que voy a hacer, lo voy a inclinar un poquito, lo voy a tratar de acercar a la cámara, para ver si se logra ver directamente lo que acabo de hacer. Espero que ahí se vea, se nota claramente que es un transistor. Este transistor dice NT2907. Se nota que el terminal de más a la derecha, que sería este que está acá, está cortado, fue cortado con un alicate. Y después las otras dos patitas están siendo utilizadas como, en este caso están siendo utilizadas como diodo zener. Vemos que acá este terminal está unido a la resistencia, junto con el colector por el lado de abajo, y el otro terminal está unido a la base del transistor, que viene siendo el terminal de la izquierda. Ahora vamos a darle corriente a este circuito, y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces acá conectamos el tester, y acá por ejemplo medimos, acá tengo la tensión de la fuente, 11,96, y acá tengo la tensión de salida. La tensión de salida en este caso viene siendo 8,25 V. Ahora vamos a ver cuánto es el voltaje a través, digamos, de este diodo zener. Acá por ejemplo, la tensión en este punto es la misma que en este, porque están soldados, pero voy a tratar de inclinar un poquito más el transistor grande, a ver si puedo medir por este lado, la tensión en la base del transistor. Ven que acá en este caso, yo tengo el voltaje base emisor del transistor grande de potencia, es 0,61 V. Eso es lógico por la configuración que acabamos de ver. Este transistor tiene el emisor conectado a masa, y la parte de abajo de este zener está conectada a la base del transistor. Por lo tanto tengo 0,61 V, es el voltaje base emisor del transistor de potencia. En esta otra punta tengo 8,23, y ahora si yo incluso desconecto esta punta del tester, y mido a través, digamos, de los dos terminales de este diodo zener, vamos a ver cuánto hay. Acá tenemos efectivamente 7,6 V. 7,6 más 0,61, ahí tenemos la cuenta de lo que nos está dando. O sea que, en definitiva, tenemos que sumar, en este caso, estamos viendo 7,6, es el voltaje de ruptura de base emisor del transistor, que está actuando como diodo zener en este caso, 7,6 más 0,61 que teníamos en el otro caso. Por lo tanto tenemos, sacando la cuenta con la calculadora, tenemos 7,6 más 0,61, en este caso 8,21. Vemos el voltaje de salida, y tenemos 8,23. Bueno, son pequeñas centésimas de vol que no hacen la diferencia. Ven, 8,21 fue lo que me da el cálculo, 7,6 más 0,61 me da 8,21. Medido con el tester acá, me da 8,24. Puede ser que, por la impedancia del tester, esté variando apenas ligeramente el voltaje a través del zener. Es muy probable que sea eso nada más. Bueno, la cuestión que acá, en el colector del transistor, tenemos el voltaje de salida, que es lo mismo que este punto sobre la resistencia. En el próximo vídeo vamos a analizar, el regulador en serie, que lo tengo que terminar de armar acá, pero este es el regulador en derivación, y es un circuito muy interesante, porque nos permite construir un diodo zener, de muy alta potencia. Será hasta el próximo vídeo entonces.